Así que escucha este cántico de fortaleza y de fuerzas nuevas, porque este 2019 era preparado cosas maravillosas para ti. Gracias. 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 ni nadie nos apartará de todo y quiero darte una buena noticia en medio de un mundo de malas noticias en medio de un mundo donde hay abandono y traición donde a veces mucha gente nos desanima para seguir adelante hay un Dios que dice en su palabra yo no te dejaré y no te desampararé, sino que estaré contigo hasta el fin yo estuviera a 3 metros de la tierra 3 años y 24 yo no estuviera aquí para contar esta historia que te estoy diciendo es un testimonio como el árbol de ahí el señor me dio su mano y me devolvió el oxígeno cuando mi padre le clamaba a Dios y le pedía que me dejara vivir porque él había quedado ya devastado por la muerte de sus padres por haber quedado huérfano desde niño haber pasado por tantas cosas y al día de hoy este canto tiene que ver con el testimonio de mi papá que ha hecho conmigo y escribí este cántico mi Dios no me ha dejado y no me ha desamparado porque aunque muchos en el camino quizás me pueden dejar tirado aunque traicionan tu amigo tu esposo tu esposa yo no sé quién pero tú dices señor yo voy a seguir hacia adelante porque tú no me has desamparado y esto es lo que me motiva a seguir así que hoy levanta el nombre de sus hijos y avanza porque no hay generación huérfana hay una generación que está siendo parada en el nombre de Dios tras 25 tras 25 y en el año 20 y en el día recuerda que el Señor te vas a sacar dos milímetros todo el que has pasado el Señor te vas a sacar el cántico el crecimiento el Señor me ha dejado tu me ha desamparado y me prometí que está conmigo salvejado y Dios no me ha dejado no me ha desamparado y me ha prometido estar conmigo hasta el final salvejado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!